Bola para adentro plebe, aquí andamos enfadando con todos ustedes, resulta que traemos una queja con el YouTube No nos la andamos acabando ahí con los videos, pero vamos a echarle ganas, vamos a tener que mejorar un poquito el vocabulario, que esto, que lo otro Porque, como, como que no nos va a dejar monetizar el viejo, también mal El día de hoy plebe, tenemos un podcast bien interesante, con el viejón este, el wasabi Saludotes, saludotes a toda la raza viejón, muchas gracias ahí por la invitación De nada viejón Aquí estamos a la orden, pues yo desde que lo mire sabe que yo quiero estar ahí, y no voy a descansar hasta llegar con el viejón Que le dice que estemos acá por la pastilla y los cabos, me voy a jalar con el viejo, porque hay que compartir lo que uno también la perreó Lo que uno la vivió machín, como dice la raza, ¿no? Entonces ahí en la loquera, entonces aquí estamos a la orden viejo Sí, sí, le tocó pasar cosas extremadamente fuertes Algo más o menos, no, y lo peor es que también las pasó uno antes de loquear, oiga, antes de loquear Y, pero, pues aquí estamos a la orden, aquí estamos a la orden, la neta, bien agradecido con Dios, oiga Amén Porque yo no me arrepiento, a mí me dicen, ¿se arrepiente? ¿me arrepiento? No me arrepiento viejo Yo doy gracias a Dios porque me permitió pasar por esas cosas para poder ser de testimonio y decirle a la raza ¿Cómo está el baile? Que no, no tan papita, que no tan papita viejo No, no, la verdad, oiga, que, que esto de las, de las sustancias, de las cosas Eh, no puedo decir otros nombres, compa, porque es el problema, pero, está feo, está feo Si no lleva un control ¿Para usted que no lo ha probado? No, pues que todo, todo, no, yo, yo ya probé, lo máximo que llegué a probar fue la, 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 la matita Y, 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 sí, sí me agradaba Sí, sí Cuando estaba con una chica, no, pues Más todavía No, andaba como, no No, pues claro Pero, pero, sinceramente, ya que empiezas a ver el trasfondo y lo que, lo que le llega a pasar a las personas que no controlan Te lleva a la quiebra, compa Pues, tengo un claro ejemplo Ah, sí ¿Qué me está diciendo ahorita? Sí Fíjese que, hay gente, yo he escuchado gente en los, en los centros de rehabilitaciones donde yo he estado Porque está, seis centros de rehabilitaciones, este Y que dicen los plebes ahí, cuando suben a una tribuna Dicen, ¿saben qué? Dicen, a mí me gusta la sustancia, me gusta la loquera Dicen, pero no me gustan las consecuencias Ah, esto, güey, ¿para qué se hacen, güey? A mí sí me gustan las, las, las consecuencias Y más me gustan las sustancias, dices Y más esa, la, 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 el pajarito verde Pero que es blanca, cuando la sensación, cuando va bajando, oiga, aquí Es lo más chilo Mira, compa, las manos me sudan macizo Desde que empezamos a platicar ahorita Me sudan porque se me antoja Y me dicen, oye, ¿qué onda contigo? Este, y ya no se te antoja, dicen ¿Cómo no? Todos los días, oiga El olor, pasar por una gasolinera De repente hago que me llegue el olor de gasolina a lo lejos Ah, porque había, había, había un, una sustancia La blanca, que tiene un olorcito así como gasolina Había otra como más acetona, había otra de, pero Todos los días se me antoja ¿Y cuál era la mejor o qué? No, pues que, dependiendo Había una, oiga, que se veía así como, como fertilizante, insecticida Tenía un saborcito, hablando de la blanca Hablando de la blanca, porque la otra no, no, mentira, no tiene sabor Pero esa, ese, ese sí, oiga Esa como, como entre gasolina e insecticida o fertilizante, algo así Esa es la chilo, oiga Y que se, y se bajaba aquí como amarguento, machín La, 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 la que es limpia, la lavada, a mí no No, a mí me gustaba Cruda Machaca o, original a veces también, pero me ponía bien zombi de repentazo Sí, ¿cuál es? ¿Qué, qué, qué diferencia hay entre lavada? Más cara Cruda ¿Por qué? El precio Bueno, pues, según el proceso Mira, la verdad no le voy a decir que, que, que yo estuve cuando lo hicieron Porque no sé Supuestamente la lavada, eh, está, está finita Un polvito finito, no tiene piedra, no tiene nada Y al, al momento de jalarse No siente como que ese, ese, ese regañada aquí en la, en la garganta Baja y baja suavecita Siente amarguita, pero, pero pone igual o mejor Original, oiga Pues, casi, casi, porque viene, viene piedra Y se siente más, 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 más acidita, más amarga Igual cuando baja la garganta también Y cuando es machaca, para mí la machaca era cuando, pues, le quedaba un chingo aquí en la nariz a uno, pues Y, y, y dependiendo del precio El precio, y, pues, obviamente el volumen que le daban a uno Sabe Eh, perdón que le interrumpa Me estoy acordando, oiga, hace varios años Me tocó ir a una, una, como tipo bodega Como una bodega, así Y en esa bodega había unos recipientes Eh No le voy a decir cuáles, porque, no A lo mejor y agua fresca Y, y, y Y me acuerdo que íbamos varios Y un, uno de la bola Era rico, pues Y me, y me dice Pues nos dice a todos Eh, güey, ir a guacha lo que hay aquí tirado Había hules negros Sí, sí Hules negros, así En el piso, pues Sí, sí Y me acuerdo que había bolitas Sí Bolitas Y tú desde que entrabas a esa bodega, oiga Pegaba el hornazo Olía raro Sí Yo, la verdad, sí identifico el olor de esa sustancia Pero, ahora, ¿no? Antes, ¿no? En ese momento yo no sabía qué rol Porque huelía así Yo dije, ah, pues hay aceite o algo así Sí, sí Y ya que me, que dice el loco este Porque, eh, le gustaba, pues Era guacha lo que es Lo que me encontré, dice Que machine huele Y, y resulta que venían Esos recipientes cargados de esa sustancia Ese no, chula Como no lo conocí en ese tiempo No, hombre, este güey No, casi, casi Se traga todos los hules negros Así, así, compa Y, qué perro Pero, ¿por qué? Porque estaba cruda, pues Estaba, estaba Sin corte, como le dicen Sí, sí Fíjense que yo No, no, no me tocó ver así Que digan Hay razas que dicen No, que yo estuve Y mire No, no, ¿para qué? Pues, o sea Uno pedazos, si acaso Pedazos Yo lo más que Que ella Con unos cuadros, pero De lejos Y no los cargué Pero, sí, es muy peculiar Entre nosotros Los, los, los Acá, al que nos gusta Lo que era Sí, es, es muy Detectamos de volada Como la matita verde Cuando Eh, están quemando basura Sí, pues, entre nosotros Es que es un olor Entre acetona Gasolina Insecticido Fertil Así, algún olorcito Muy peculiar Y hay una que olía Como a tierra mojada Cuando va a empezar a llover, oiga Y que llegue el olor Hay una que huele también así Y hay Una vez me tocó también Una que sabía Coco y una de fresa Durazno Coco y durazno, oiga Hay fresa, uva El leiva, oiga Hombre, me encantaba ir para allá Me encantaba ir para allá Cuando en aquel tiempo Había una leche Este, ¿puedes decir, Marca? Sí La leche Santa Mónica Yo trabajaba Entonces, no tenía hijos Y este, íbamos para allá No, oiga Recorríamos todo Naranja con la Trinidad Y íbamos y alejamos por allá Ya cuando llegamos Y con la señora esa No, una chulada, oiga Oiga, viene un atravesado La casa ¿Quieres comer? Sí, les digo Para que no me torcieran Duraba como media hora Con el bocado en la boca No lo podía pasar, oiga No lo podía pasar De lo De lo trabado que andaba Si ustedes están Arriba Y comen Se les baja Pues el que pueda El que pueda comer Y pueda bajar Sí se les baja Pero no te da hambre No da hambre No, no da hambre Y aparte que La garganta, oiga Haga de cuenta Que traje una pelota De tenis aquí, oiga Quiere tragar incluso Uno de su propia saliva O agua Y batalla Y batalla, y batalla No, o sea Anda trabado Y macizo Hay cuenta que te pican Un puño de abeja aquí Ándele, ándele Más o menos así Algo así Como que fui, ¿no? Sí, pero algo de chilo Algo de chilo Déjate un abogado Porque Bájela, bájela Porque ya le estás pegando Plevada, mande regalos Que mande Porque está canijo Yo hasta ahorita Ya empecé Ahí empecé ya Le empecé a mover ahí Con la monetización No, monetización estrella Hasta ahorita No hay ni uno Ya aflojado Pero ahí le buscamos Por otro lado ¿Usted ahorita ¿Qué se dedica? Yo ahorita Soy músico, oiga Mi hermano y yo Ahí en La Paz Tenemos una banda De música sinaloense Que se llama Banda Las 612 Ahí le mandamos Un saludo a toda la plevada Saludazo, plevazo Saludazo, compañero Con mi canal Yolo a toda la plevada Este Y aparte Pues en el tema De las redes sociales Que pegué, oiga Se me viralicé un poco Entonces De ahí, oiga Dije, bueno Hay que empezar a trabajar Con esto Le decía hace rato La gente me empezó A invitar y todo ese rollo Entonces dije Bueno, hay algo Que hacer aquí Hay que sacarle Este provecho A esa facilidad Que Dios me dio De hablar, ¿no? Entonces Y empecé a ofrecer Paquetes publicitarios No empecé a lucrar Con que la gente Me haya seguido, no Lo hice muy aparte Oye, mira, fíjate Que me gusta hablar Me gusta manejo redes sociales Te puedo manejar tu página Ser tu imagen Y la raza le ha gustado Y se han mantenido La neta Se han mantenido La gente que me ha estado Apoyando ahí Y pues tengo Mis cobros semanales Y con eso Estás pagando mi casa No, pues al cien Bendito Dios Espérese que cuando Tenga una placona Como la que tiene usted Atrás Agua fresca Ay, no más Ay, queremos los millones Ajá Que se suscriban La plebada Que se suscriba Toda la raza También ahí Para que nos vayan a buscar Como el whatsapp oficial Ahí en Facebook En YouTube Y Juanito el whatsapp En Instagram Al cien Y que también Los de acá de uno También se van a pagar con usted A huevo Hay que compartirlo No, porque todos los días Caen nuevos ¿Verdad? Bendito Dios, oiga La plebada tiene que saber Que con los que vayas a colaborar No ver si tiene número o no Los poquitos que se agreguen nuevos Véngase Fíjese que yo Yo miré Y eso me agradó Y yo dije Yo quiero estar ahí Porque yo quiero platicar mi historia Yo quiero que la gente sepa De dónde viene uno Y que sepa Por dónde ha pasado uno Yo quiero contar mi historia Y yo quiero que mi historia Esté plasmada ahí Con el viejo A ver Y con el compa Canillo Can Y viejón le dije Hágame el paro Le dije Déjeme le pregunto Y me acuerdo que lo agarré Lo agarré como el tigre de Santa Julia ¿Se acuerda cuando le mandé el whatsapp? Viejo, viejo Y lo empezó a bombardear El primer día cuando empezó Aguánteme hijo Que estoy giñando Estoy cagando Me agarra cagando Es bien raro compa Que yo no Que atienda los mensajes Y la neta Casi siempre estoy en el baño Cuando los atiendo No sé por qué Bendito Dios Que ese día estuvo cagando usted Y por si no ¿Se le prestó? Y la neta que sí Oiga ¿Y qué tiene que contar? Ahorita estábamos hablando De unos temas Bien interesantes con usted Que dije yo Bestia compa ¿Cómo es posible? Está chilo Cuente Cuente la fuerte Pues mire La fuerte Mira oiga Muchas razas yo he visto Que platican su historia Tanto en los centros de rehabilitación Como en la raza que yo Porque yo los sigo Usted pues Y miro los Miro los Los podcasts ¿No? Entonces muchas razas Empiezan una vida activa De la De la calle allá De la loquera De la sustancia Por Por como les fue Este Por venir papá De un papá Que sigue Vienen siguiendo el mismo patrón ¿No? Sí Fíjese que a mí se me desmadró la vida Desde bien morro Yo ya tenía como 7 años Entre 6 y medio y 7 años Cuando yo Yo pasé un abuso sexual Oiga Y así como yo Hay mucho Mucha, mucha raza Oiga Yo pasé un abuso sexual Y ayer precisamente Estuve en esa casa Está en ruinas ahorita Al rato le enseño la foto Y miré la Miré el lugar Oiga Ahí donde dejaron de mí Entonces Pero como que era un duelo Que yo quería pasar ¿No? Estar ahí otra vez Y poderme perdonar Y todo bien Pero fue Ahorita no le guardo rencor A esa persona Yo la amo La quiero mucho Y digo A raíz de De esa edad Oiga Que a mí me pasó eso A mí Se me Se me desmadró la vida ¿No? Mentalmente Caí en una En una inseguridad Hacia mí De esa inseguridad Se me desprendió Una discapacidad Dislexia ¿Qué es dislexia? Dislexia Dislexia Es que cambiamos Números o letras Puede Hace día me agarran La carrera Los play de la banda Porque me moví Porque queríamos Que nos apoyaran Con unas casas Allá En Ahí en La Paz Y fuimos A tomarme un turno Y dije ¿Qué turno va a tocar? Un chingo de gente Y me dijo ¿Qué turno trae? No por el 73 Ah pues Ahí estábamos esperando El turno de nosotros Y se va toda la gente Y se diga Oye muchachos ¿Qué número traes tú? El 73 73 Me dijo No No me dijo Está mal Son 50 números Y era el 37 O sea No son ni siquiera Números que se parecen No Ni al revés Y dije Lo dije con otra palabra Y se rieron Los play que están ahí Me dan carrilla Y pega Si pega eso Uno lo agarra No lo hacen Con la forma De dañarlo a uno Pero si Lo lastima a uno Porque ¿Cuántas cosas No ha hecho uno A través de una exilexia? Tiende a uno Cambiar números y letras Entonces volviendo al tema Este Se me vino la exilexia Falta de retención Inseguridad en mí Oiga Este Se me despertó eso Entonces Vengo arrastrando En toda mi niñez Oiga Desde la edad de 7 años 6 y medio 7 Por un abuso sexual Y toda mi vida Me la pasé Haciéndole preguntas Al de arriba Al jefe ¿Por qué permitió? ¿Por qué permitió? Y hasta hace algunos años atrás Me encontré a una persona Que asistía a una iglesia Donde yo estaba asistiendo Cristiana Y le pregunto Que si por qué Ella no iba Y me Y me platica ¿No? Que Que pasó un caso El caso es similar ¿No? Pero ahí fue intento De abuso Hacia su hija Y haga de cuenta Van a decir Que estoy crazy Que estoy acá Pero una voz Que me dijo Ese era el momento Y para esto Yo permití Porque yo le decía ¿Por qué? Lo cuestionaba yo a Dios Y también le hacía preguntas Entonces Ahí dije ¿Sabes qué hermana? Le dije Y le platiqué mi historia Tal cual Con palitos Con lujo de detalles Oiga ¿Cómo pasó? Mi nana Mi nana Que en paz Descanse Estaba afuera Oiga Donde me pasó a mí Y me están tapando la boca Y yo Todo se lo dije a ella Y se soltó a llorar ¿En serio hermano? Eso le pasó Y lo único que le dije Imagínese Y se lo digo A toda la raza Que nos mira Y animar a alguien Que haya pasó por eso Y se está callando Que hable oiga No pasa nada Entonces Cuando yo le digo eso Imagínese Le digo Si eso me pasó a mí Como hombre Que los hombres Somos más débiles Emocional Espiritual Y sentimentalmente Somos más débiles Que las mujeres Imagínese Me pegaron Pues ahorita Ya de grande Imagínese Mi orgullo De hombre De macho Le dije Y no No quiero con esto Decir que Es mínimo El abuso Hace una mujer Y me dijo En serio hermano Y me abrazó Que bueno que me dice Entonces Sentí como que Ese era el propósito Que si me pasó Que si Dios permitió Que me pasó eso Fue para prepararme Y si me pasó Y si me pasó Pues por qué Voy a ser egoísta yo Y no poder ayudar A alguien más Oiga cuando Cuando puedo hacerlo Cuando puedo hacerlo Y pues De ahí se me desprende Oiga una inseguridad En mí mismo Que agua helada Como dice usted No agua fresca Agua fresca Agua helada es otra De Guamuchis Saluda a mi compa Moisés Sí Entonces Y hace me Y yo pues vengo Vengo Viviendo una familia Oiga toda la familia De mi mamá Es de Bairaguato para arriba Imagínese Allá pues a lo que se dedican Entonces a mí me gustaron Las armas Ver las armas La gente como las portaba Allá que no había gobierno Ni nada Entonces ya como que La matita verde Que me iba a los pedazos Allá en la falda De los cerros Me gustaba ir a trabajar Pues anduve trabajando En el despate La pizca La siembra En la mata De la bolita también Que tira la lechita blanca Entonces De ahí empezó Oiga Entonces llega El momento Que en la secundaria En la secundaria Mi hermano Adicto Le mando un saludo Le mando un saludo A mi hermano Mi hermano mayor Esa era Consumía también En esos momentos En esos momentos Y tenía la borrachera La tenía bien fuerte Este era de los que Me daba tristeza Coraje Impotencia Verlo como se ponía Que a veces Me lo golpeaban La gente se burlaba De él Entonces Una vez Él me dijo El día Me dijo Que yo a ti Te mire con un cigarro En la boca Te lo voy a tomar De una cachetada Pues Cuando me invitan La primera vez El polvito blanco Ese Dije Pues me acordé De eso Si mi carnal Dije Si mi hermano Me va a hacer eso Por un cigarro Pues cuando Sepa que me jalé Se va a dejar Y pues Nada Nomás escuchó Welcome Mundo de las Y me gustó En ese momento Nomás sentí Que me destapaban Las nariz Nomás Pero como los tres días Y se me dieron Un pasesón bueno Hombre Parece que Le decía hace rato Una pelota de tenis Aquí de atorada Y me gustó Esa sensación Oiga Le decía Hace rato A mi me fascina Todavía la sustancia Me gusta Me encanta Me gustan las consecuencias Me gusta estar bien Hondeado Paniqueado Con delirios De persecución Aislado De la gente Me gusta Y me gusta La sustancia Yo no me arrepiento De nada De nada Pero ahorita Creo que para mi Es más importante Las metas que tengo Ya poderme sentir El que la gente Confía en mi Que ya no me señala Con el dedo O que se acercan Simplemente se acercan Y me piden un consejo Para ver Porque sus hijos Andan mal Eso es lo chingón De hoy en día Y creo que vale más La pena Que un momento De satisfacción Sí La verdad Y así empezamos Una Una vida De viejo ¿A los cuantos años Le pegó El primer jalón? Estaba entre los 14 Y los 15 años Apenas cumplir los 15 años Fue en segundo De secundaria ¿Y quién se le ofreció? Un primo Un primo mío Que voy a ir a saludar Al rato Que ya llegó Al otro lado ¿Y anda limpio el viejo? Pues No creo No Pero son Son de esos Sociales Esos que se Que se pueden controlar Yo no Yo no tengo control Viejo Yo desde el primer momento Que me pongo El primer pasecito Chingón de humer todo ¿Qué hace? ¿Qué hace? No Yo no soy de que Que 200 Bueno ahorita creo que son Allá De donde vengo Son de 250 Las bolsitas Casi que Bueno Bueno Voy a decir de eso Porque no es que Me pongo una regañada Entonces Este En ese tiempo Ya Yo me pongo El primer jalón viejo Y empiezo Un cigarro Y sobre el cigarro No pues todo bien poquito Así oiga No es por exagerar Ni presunción Si yo traigo Los 5000 pesos Los compro Bueno Aparto lo del hotel Cigarro Y un 6 Aunque no tomo Lo mismo fue la cerveza Pero compro un 6 Y en cuanto yo Al hotel lo dejaban En el lavaman Ahí podían durar Hasta 5 o 6 días La cerveza Y calienta Me las tomaba Porque yo Me metí a los hoteles Oiga Me meto Voy y me aíslo Le digo Me meto a los hoteles Que son autoteles Donde hayan Donde hayan Ya Ya lo dije Donde hayan No por Y me gusta Estar viendo Las no por ahí Y le bajo El volumen Ya bien hundeado La silla La atranco En la puerta La atranco Y con un aparato En la mano Un fierro en la mano 9 todo el tiempo Y ahí Ahí empieza todo Y no paro Hasta que me acabo El dinero Y si me lo acabo Salgo y consigo más Y tengo Conseguía Porque en ese tiempo Estaban unas gentes allá Que familia Pues entonces Tenía la oportunidad La facilidad viejo Entonces Yo probando La primera sustancia No paro Hasta que me acabe Todo lo que tenga Estaba contando También que A base de eso Usted Tenía la oportunidad De crecer Machina en una empresa Y todo el rollo Si oiga Y que estuvo en la empresa Pero que Todos lo consumió Fíjense que Cuando nosotros Nos vinimos de Guasave Mis papás se separaron Yo me vine primero A estudiar a San José Un tiempo Después me regresé A Sinaloa Aquí a Sinaloa Guasave Me regresé otra vez Y por eso El destino Se volvieron Me juntaban Mi papá y mi mamá Mi papá viene De una familia Muy trabajadora Mi papá Todo el tiempo De los viejones De antes Que dan la palabra Y su palabra vale Mi papá Bien puntual Trabajador Entonces Mi papá Se ganaba rápido La confianza En las personas Cuando se fue para allá Se posicionó bien Como agente de venta Después como Se puede decir Como socio De un pocho Él puso una empresa Después Mi papá se jubiló Me dejó a mí Al frente de la empresa Yo empecé Oiga De ayudante Repartidor Después capturista Porque me gusta No estudié computación Pero me gusta Y así fuimos ascendiendo Cuando las veces Que me internaron En el centro de rehabilitación El patrón Me daba la quebrada De interna Cuando salga Cuando salga Que se incorpora Otra vez a trabajar Llega el momento Oiga De que Pues a mí Me gustaba moverme Corretear la moneda Y que el patrón Se que dijo Ya no quiero Que donde quiere La empresa Me la traspasó Oiga Se la traspasó Y esa empresa Es una empresa Distribuida de productos Para panadería Hotelería Restaurantes Y bebidas Se pueden decir Marca Me dijo En ese tiempo Oiga Oxxo no manejaba La cerveza Miller La cerveza Miller La manejábamos nosotros Yo oiga Y yo era la distribuía Desde San José del Cabo Hasta Guerrero Negro Todo la Baja Sur Nadie podía vender Cerveza Miller Más que nosotros Y por medio mío Yo decidí a quien le vendía A quien no Yo tenía trato A nivel corporativo Hoteles Miller Todo La nieba oficial De Walt Disney Dreyer También oiga Little Caesar También oiga A veces Una vez estaba Bien loco Encerrado en un hotel Dejé a la Little Caesar Tres días sin vender Producto oiga Porque estaba bien encerrado Y estaba el trailer ahí Y no le Pues ellos no le podían Botar el sello Si no estaba yo Entonces yo llegué A tener mi flotilla de carros Oiga mi empresa O sea Pues imagínense ya Miles Helados Pues viejo Me la fumé Y me la metí Por las narices Toda la empresa Toda la empresa Me la metí por las narices Ya no existe nada Ya no existe Hace cuánto tiempo Ya no existe Eso no existe Hace como unos 15 No como unos 10 años Más o menos ¿Cuánto duró la empresa Con usted? La empresa Hombre la que viene Rápido como Año y medio o dos Estamos hablando Que fue una empresa Que cuando se la Traspasaron Tenía todo el cuadro Hecho Cuando usted llegó Pues yo en el mono Sí Vámonos Vámonos O sea nosotros Éramos empleados Y de ser empleados Dijo el patrón ¿Saben qué? Ya no quiero Ya estoy grande Ya me voy Y es un padre Se llama Juan Manuel Herrera El viejo Le mando un saludo Él se le iba en Tijuana Y en San Diego El viejón Una persona bien humana Y que le gusta Yo a las personas Y dijo ¿Saben qué? Ya no quiero nada Por agradecimiento Mi hijo A él lo miraba Mi hijo estaba chiquito Lo miraba como superhéroe Y dijo ¿Saben qué? Yo no quiero nada Pero ¿Saben qué? Yo les dejo todo Mercancía Les dejo todo Además me lo van pagando Como quiera Como puedan Y fue una manera Como de indemnizarnos Para no cerrar la empresa Me dejó carro Camión Viejo Me dejó equipo De cómputos Se ha visto En Costco En City Club Que ya que se mete Y están los rieles Donde ponen las tarimas Toda esa estructura Mercancías No, no Viejo Estamos hablando Que yo entregaba pedidos De 5 10 mil Hasta 30 mil dólares En San José del Cabo Así oiga Y me dijo ¿Sabes qué? Pues ya no quiero Que sea empleo Quiero que tú seas el dueño Y me lo fumé Viejo O sea que Que chequecito Que le caía O comisión O lo que usted quiera Eran grandes cantidades Y todo eso Lo compraba De un chingazo Pues lo compraba De mercancía Pero de ahí Empezaba a agarrar Y me iba a loquear A loquear Sí, sí Pero ¿Cuánto? ¿Cuánto invertía En la loquera? En la loquera Lo que traía Oiga Lo que traía en la bolsa No le puedo decir Yo por ejemplo Una ruta Yo me podía traer Me iba Porque no No todo era efectivo Oiga Pues imagínese La cerveza La mayor parte de la cerveza Me la pagan con transferencia Gracias a Dios Gracias a Dios Entonces A estos momentos Lo digo ¿No? Pero los clientes Los de menudeo Que productos para panadería Pixeros y todo ese rollo Pues eran Cantidades de 30 20 mil pesos 40 50 Y lo mismo Que me chingaba Todito En un día O en tres días Como dicen Tres, cuatro días Encerrado en un hotel Hay un hotel Y usted solo No metía mujer No, no, no Yo nunca Yo no soy Miraba al compa conejo Que decía Que él andaba Con una bola de cabrón No, yo Todo el tiempo solo A mí no me gustaba Yo me bondeaba A mí me gustaba Tener mi trímil Lo que era Cállate Yo quiero estar solo No le digo que una vez En una ventana En un hotel Así, mire Tanto así le movía la ventana Con la pistola en la mano Y así, mire A su mano Tanto así Tres días duré parado ahí Tres días parado ahí Sin tomar agua Y extendiendo la mesa Como de aquel Como que ese era Como unos cuatro o cinco pasos Ahí me la pasé Tres días Ya cuando pasaba Todo ese rollo Ya me iba Me acostaba un rato Ya cuando sentía Que ya por las piernas No me daban O ve Y me pegaba Una fumadona Y ya me iba Y me sentaba Y me ponía A ver las no Y Mazacuata Tras Mazacuata Sí, sí, sí Tres, cuatro Mazacuata Y sí De repentazo Oiga Pues yo me acordaba De eso que le digo Que me pasó En mi niñez Y la neta Oiga Ya no sabía Si me gustaba Ver las morras O me gustaba Ver el fierro El vato Y yo peleaba Mi mente con eso No, dijo A lo mejor Por lo que me pasó Y la droga Decía yo A lo mejor Si me estoy acá O sea Chirujo pues Ya no soy Ya no sé Si soy camión O camioneta La neta Oiga Pero Eso sí Yo no llegué A fornicarme Con mi cuerpo Así Así A tal grado De Nomás A jugar Nintendo Y se acuerda Con el Nintendo Nomás Con la pura Yemita del dedo Le aplastaba Una Así nomás Y la neta Se siente chilo Se siente chilo Se le calentaba Pues Sí Dijo el conejo El jaboncito Y se rascaba uno Y se rascaba uno No pues sí La neta sí Pero De repentazo Oiga Lo que estaba bien gacho Pues yo tengo una niña De 10 años De 10 años Pues estaba más chiquita Y yo estaba viendo Y yo me quedaba solo Con la niña Pues me dejaban cuidándola Y Y pues Porque no trabajaba ya Entonces de repente La niña Pues a veces andaba en faldita Y yo Yo sabía que la niña Estaba ahí O sea Mi 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 visión Teleférica Se le dice ¿No? De De Así hacia abajo Yo estaba mirando así Pero yo sabía que la niña Estaba ahí Y miraba el bultito Pero yo luchaba Por no voltear Oiga Porque el demonio Es demonio Y andando bien loco Decía No No quiero ni siquiera Voltear a ver No me pasa Nunca la Nunca la Este Trató de hacer No 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 Ni por la mente Me pasó de que Ay cabrón Se le mira No Pero yo Como evitando Evitando Voltear a ver Para que no se me despertara Es un monstruo Que Dios guarde Oiga Muchas razas a veces Decían Oye pero es que antes Se miraba mucho filereado Pero ahora oiga Puras violaciones Mira no oiga Y gracias a la A esta sustancia La sustancia Y no yo Yo luchaba mucho con eso En el baño De repentazo En la mirada Acá los vatos Verga Decía ¿Qué me está pasando? O sea ya era Un abuso oiga Un abuso sexual Desde temprana edad Y agregarle la loquera Del Del hielo Si pues no La lujuria Si la lujuria Pero eso si oiga Unos palos tan chilos Cuando recién empieza uno Cuando empieza Los primeros vices Ya seas de recaído La primera vez que fumas Por tu primera No hombre oiga Unas relaciones Ya en la intimidad No hombre Algo Bello Se clavaban Macizo Si pues Hoy voy con aquel Porque me exprime macizo Simón No a mi A mi por ejemplo Mi hermano La familia La mamá Los niños Para mi que te metías Con viejas en los hoteles Nunca oiga Nunca oiga Yo estaba bien prendido De la sustancia blanca El polvito Le mando un saludo A donde esté Allá Nunca se va a acabar eso La neta lo extraño Un chingo Pero yo sé que Ahí está Pero no Nunca se va a acabar Si se puede Ay bendito Hijo de la chinta Pero bueno Estaba emprendido Me acuerdo que una vez No trabajaba yo Y la mujer estaba trabajando Y yo ya traía maquilando Un jale Un jale No voy a decir marca Quién No Entonces Lo llevé a cabo Lo llevé a cabo Hice todo el movimiento Y sabes que Hice la llamada Sabes que Le dije Tú eres fulanita de tal Simón Lo escucha bien Nada mal Tienes tanto tiempo Le dije Para salir Y vas a agarrar Todo el dinero Que tengas ahí Porque yo sé donde está Lo vas a sacar Lo vas a meter En una caja de zapatos Una bolsa negra Te vas a salir Y me lo vas a dejar En el panteón Le dije A los que conocen El panteón de Guasave Le dije Ahí le dije Por la entrada Donde se va para la tumba De Valentina Te das mano derecha Le dije Hay tú una llave Le dije Ahí me lo vas a dejar Y yo estaba viendo Desde lejos Estaba viendo desde lejos Pero yo por el desespero Oiga O sea Todo estaba bien planeado Para que saliera bien Y yo estaba torciendo el cuadro Yo pude haber torcido el cuadro Bien pues Que Si llegó Si salió acompañada La persona O no Si un policía El caso que me desesperé Oiga Y me moví del lugar Desde ahí Ya valió madre El caso que estoy viendo Y estoy viendo Me fui a la casa A dormir Y dije Ya aborté misión No nos hizo Nos hizo Por sentido común Y cuando me desperté Oiga Pum Me despierto Y el malillón Oiga No yo quería polvo Y me fui Oiga Y cuando me fui Miré que estaba Ah no Antes de irme Fui a la llave Y no había nada Pero estaba un policía municipal Pues no lo miré con pistola Ni nada Me fui Cuando me desperté Que regreso Voy pasando Y miré que estaba Un vato así Como que escondido En una bodeguita Que está A la pura entrada Mano izquierda Y no la malice Oiga Una pila de agua Para agarrar Y no tenía ni cubeta Yo No para allá Entonces me fui Pero ya había visto Y me voy viendo Y miré la caja negra La caja envuelta En una bolsa negra Inga su Inga su madre Pero había pedido El raíz de un vato Le dije Que onda loco Le dije Vamos Me dijo Vamos Le dije Vamos Le dije Voy por un dinero Neste Que voy a hacer Le dije Nada Vamos a pistearme Vamos Le dije Yo pongo la loquera Le dije Me invitó para lado Los melones Vaya para lado Sinalole Arre pues Vamos por dinero Pues no sabía Que rollo Entonces cuando miro La bolsa La agarré La puse así La rompí Oiga Y levanté la caja Así Pues yo cuando Yo sentí Que había Venía todo el cuajo Ahí Puro recorte De papel Periódico Y revista Chingue a su madre Dije Y yo en vez De correr Para dentro del panteón Para meterme Entre las tumbas Me salió El vato Me estaba esperando El otro lado A la calle Y cuando crucé La calle Iba en el puro Medio del camillón Cuando Me pescueciaron Ya valiste Vergo Tu pinche madre Me dijeron Eh compa ¿Qué pasa? ¿Cómo te hago? Güey Me dijeron Tenían estacionado Un zurito No sé No sé ¿Qué me hablas? Suéltame Suéltame No Me llevaron Me llevaron En el tiempo La Pues yo creo que todavía Están Era el ministerial Se acuerdan Se acuerdan Se acuerdan En aquel tiempo Era como un logotipo Así doradito Con un águila negra Así Como volado Ah pues me llevan Allá cerca Al estadio No Pues ya se la sabe Y ya se la sabe No pues llegamos Allí Una de veneno Y ahorita Y la neta ¿Para qué le voy a jugar Al chilo Que les aguanté Machín La neta Oiga Yo no sé cuánto tiempo Pues me dice Una eternidad Oiga A mí me acostaron En una banquita Tiene una banca De madera Y esta camisa de rezaque Yo todo el tiempo Usé camisa de rezaque Entonces me la agarraron Me la puse un parrillo Pero se transparentaba Yo me acuerdo que iba Como que era el chaca El MP No sé qué comandante De ahí Pues no traía uniforme Traía un anillón De esos De ¿Cómo se dice? Cuando se recibe la escuela De gradación Y yo lo miré Cuando Ah Y ya cuando Cuando me empezaron acá Yo nomás miré Cuando el vato lo volteó Y me empezó a pegar Qué cosita No yo no sé nada Y no sé No pues Ah lo más para arriba Dijeron Ya saben Y el vato se salió Hasta que hable Dijeron Entonces la camisa Me la pusieron así Y yo miré Que es un trapo rojo Y me Pero yo La cabeza La estaba colgando Pues hacia atrás Y me empezaron a echar agua Pues respiraba aire Pero un chingo de agua también Agua y aire Agua y aire Y ahí me tenían Ah no Ya no Entonces los vatos Con la Con la que echa la pistola Me pusieron las manos Así en el En el piso Y atrás Me empezaron a nadar Primero los nudillos Después en las uñas Y atrás Y no Hasta que Ya cuando Ya me tenían arriba Me durmieron dos veces Y yo pescueciado Me pescueciaron Y no alcanzaba Y yo me despertaba Cuando sentí Un cubetazo de agua Yo volteaba Y ya estaba todo mojado Y otra vez Hasta que en una de esas Decía Ay tú Le dije ya Simón fui yo Ya ves güey Te hubieras evitado Todo este rollo Y todavía los vatos Como diciendo No mames güey Tampoco No aguacaste Simón ¿Quieres un cigarro? Simón Me dieron un cigarro Los vatos Lo prendieron Sobres güey Pues yo pensé Que era hasta ahí Pues cuando me llevan Al ministerio público A declarar Y en el penal de Ocoro A un lado de seguridad pública En el penal de Ocoro Oye si el licenciado Tú Apégate al 20 Creo que Apégate al 20 Mi derecho A reservar mi A no declarar Ajá No Simón No me apego al 20 Le dije me apego al 20 Cuando me sube Estaba mi hermana Todo el tiempo ahí Un cuñado que en paz descansa Y me suben al sur Hijo de tu pinche madre Me dijo No sabes la que te espera Morro me dijo Y está llegando otra vez Habíamos quedado en algo Güey Y el pacto Lo sellamos con el cigarro Hombre compa Me parece Te quitan agujetas Te quitan todo Yo no traía agujetas Tengo unos zapatos de vestir Por mi mente pasó Quitarme la vida Amarrarlo Eran calcetines esos delgaditos Que eran acá hasta las rodillas Amarrarlo y colgarme Y no Le dije Mereza Que no te vayas Le dije No te vayas Le dije Que aquí me van a chingar estos vatos Panos del cuento Está largo Pues ya me trasladaron Oye al penal de Ocoro Ahí es el meritito infierno Era Porque ahí abajo No andaba el gobierno No andaba el gobierno Ahí oiga Había como Se puede decir Como tipo cartel Era el primero Y el segundo El capataz Y ahí El que mandaba Era el que El que tenía El que tenía más salida Traía más pinoles Se pegaban unos tiros A fierrazo y todo Y peleaban el puesto Peleaban el tener el poder El que tenía el poder El que movía todo abajo El que vendía las caracas Te cobra la talacha Ahí tú Llegando Oiga nomás Escucha Parió la leona Y te avientan Los policías Joder te entregan A los cholos Los cholos te llevan Con el primero Y segundo capataz Lo bueno que yo caí En blandito Porque yo caí Estaban unos vatos Que de morro Yo los conocía Pues del barrio Acá la piedrera Y me hicieron el paro Me fijaron la talacha Pero no me Pero ya con el tiempo Se ponían bien píldor Hoy se hicieron Como cuatro motiles Ellos Ellos ahí En ese tiempo Ellos manejaban Le decían la bola Por no decir Así era la bola En cada celda Tenían a uno En la bola Y ellos podían Cargar punta Entonces Ahí oiga Cuando se apagaban Las luces Ya cero ruido Cholada Cero ruido Ya Si a mi oiga Se me caía Una cuchara De plástico Y ese ruido Y ese ruido Al día siguiente A ver Quien fue el que hizo ruido No porque fue a las 6 Se van con el encargado De las 6 Quien fue Este No hombre Traían un garrote De álamo Y traían uno cortito Así El de álamo Le decían el 4x4 El delgadito Le decían el pata de chiva Te agarraban Los cholos así Al que hiciera ruido Eran cuatro garrotazos Pero esos garrotazos Que zumbaban O los toques En el callejón No 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 Ahí era un infierno Estar adentro No pues si usted caía ahí Y que onda Si éramos vecinos No podíamos platicar Más de 5 segundos 5 minutos Porque te llegaban los cholos Y te pegaban una de veneno Porque ellos tenían Que cuidar su poder Pues que Nos podíamos poner De acuerdo usted y yo Para tumbarlo Así se le llamaba Para tumbarlo Entonces Yo dije No vuelvo A drogarme aquí Y dije No vuelvo a loquear No vuelvo a loquear Y prometí Y pues estaba embarazada La mujer De mi hijo El primogénito Entonces No vuelvo Y se lo prometí a Dios Y le prometí Que le iba a poner Jesús Pero que me sacara de ahí Hombre viejo No pasaron No pasaron ni tres meses Cuando andaba ya bien loco Yo adentro Y los players me jalaron Como me gusta la cocina Me gusta machín cocinar Me jalaron con ellos Pues me dieron una 07 Y ahí me decían farmacia Porque mis papás Tenían farmacia El primer vato Que llegue a mí Me dijeron Tú tienes que defender aquí Tú atraviesalo Nosotros vamos a parar bronca Gracias a Dios Oiga Cayó el primer motino Oiga Un 19 de diciembre Creo que eran como 9 de la noche Oiga Porque los cholos Empezaron a meter Papa Y metieron Este Un paquete de levadura Y tenían unas cubetas Tenían tres cubetas Oiga Haciendo tepache de papa Y a cada cubeta Le echaron una tira De lo que era De lo que era De rebotes Como decían No hombre Se pusieron bien zafados Oiga Que querían brincar A lavar del penal De Hideo Coro Oiga Está chiquillo El penal A uno que había caído Por violín Le abrieron la cabeza Oiga Machín Y dice Yo me acuerdo Que pasó por un lado mío Pidiéndole perdón Al vato llorando El güero cantante Le decían Papá perdóname Papacito Quién sabe Que le habrá hecho Al mal Papá Pero se le mira Cuando pone a cocer la carne Oiga Abierto así Hinchado Nomás se le mira El cráneo y la grasa Hombre Oiga Una psicosis bien fea El caso que se ve Entró el gobierno Oiga Como a las 2 de la mañana Pudieron entrar Los antimotines Para esto Los chuelos Tenían que agarrar Y rompieron la tubería Para agarrar los tubos de cobre Por toda la cancha Una telita de agua En diciembre Oiga A 2 de la mañana Nos bicharon a todos Todos salimos Con Juan Quim López Dóriga Todos biches Y nalgas para arriba Y haga cuenta Que nos pusieron Así Oiga Pero a mí me metían La cabeza Me la metían Por atrás de otro vato Así Boca abajo Contra los huevos Aquí me quedaron los huevos Un vato Y este huesito Lo tenemos que tener pegado En el piso Y si lo levantamos No nos llegaron Nos pegaron Ahí me dejaron Aquí me ponen un garrotazo Pero a los otros Les fue muy malo Había un morro Que le decían el mosca Le pagaron una Santa ¿Usted era el de los mejores Portados o qué? Pues me la llevaba tranquilo No quería bronca La neta No quería bronca Me la quería llevar tranquilo Y aparte Uno no Pues no es wey Ya cuando está uno ahí Mira que tienen El control de esos vatos ¿Para qué le buscan? Si de volar se sabía Corrían los chismes ¿Cuánto tiempo duró Encerrado? Ahí oiga A mí estaban por darme Me querían dar 30 años De 6 Creo que de 6 a 30 años Por el jalece Mis papás se movieron Y empezaron a Vendieron terreno Vendieron todo lo que tenían Oiga Y se logró arreglar Y me dieron 4 años Cuando me hablaron Me hablaron Y se le farmació Ya Notificado Se le notifica Que su sentencia Fue de 4 años Sin derecho Ya empezaron Y de los 4 años Exactamente al año Me trasladaron Cayeron Ahí en Guasave Fueron 3 motines Oiga 3 motines Me acuerdo que en ese tiempo En los penales Aquí en Sinaloa Había un programa Que se llamaba Cero drogas Y reclusos Del penal de Culiacán Podían salir Oiga Podían salir Con un comandante Pedregal Creo que se llamaba Sí, Pedregal Y él escogía A los reclusos Tú, tú, tú Pero puro Señoros De esos de antes Puro pluma blanca De esos Que andaban en la maña Puro chilo Puro de antes Pues señores Respeto Dicen que Que Antes se les decía Mafiosos Y Ahora se les dice Malandros Ándele Hasta en el nombre Oiga No, yo Yo me acuerdo que Un señor O haga de cuenta Que usted estaba viendo Un licenciado Oiga La forma de hablarnos De cómo Se le gana Quieren trabajar Quieren agarrar billetes Está bien Pero ya están probando Las consecuencias Pero si van a hacer las cosas Me acuerdo que me dijo el señor Háganlas bien Respeten Respeten a la gente Que se da a respetar Pues al que quiera Dijo Pues uno tiene lo que ellos quieren Entonces Vinieron Oiga Y ellos Tranquilizaban Los motines Cuando Oiga Se había visto Que salieran presos Y era un Era un proyecto De que tenía el gobierno En aquel tiempo Estoy hablando En el 2002 Y nos calmaron Y por cual Cuando cayó El traslado Oiga Trasladero de gente Y dije Yo voy pa Mocho Culiacandy Cuál Me he mandado Un pa Mazatlán Oiga Ay Hasta yo A gusto Estuvo en Mazatlán O no Pues Dentro de lo que cabe Si Oiga Yo llegué Y bien Paniqueado Porque llegamos El centro de deseo Centro de observación Y clasificación El vato Nos quería cobrar piso El vato que estaba ahí Fue el vato No lo pueden meter Para el pueblo Que lo iban a chingar allá Llegamos ahí Oiga Y el vato Distorsionándonos Ahí Que le habláramos A la familia Y que no Hasta que nos dijeron Unos vatos No le dan caso Los van a mandar De todas maneras Porque el vato Nos decían Para que no los manden El vato nos pedía 15 mil pesos Para dejarnos ahí Y con carraca Y no No le paguen El propio ayudante De ese vato De ese ruco No le paguen De todas maneras Los van a mandar Neta Bueno Yo no iba a pedir De todas maneras Cuando de repente Cuerda Acuérdale de manera Que ya Llevan gente Para el pueblo Ahí me metieron Al edificio 2 Ahí había un morro Que le decían El wasabi Y otro vato Que le decían El pin Y a los que Ahí andaban ahí Entonces Había un señor En la carraca Donde me metieron Que le decían El gorgojo Conocí a un vecino mío Que fue el que Quebró mi carnal En el polvito blanco Que son traileros No, si lo conozco Ay, que yo lo conozco En la plática Oye, si Y no te gustaría trabajar Pues si Que sabes hacer No, pues tortillas De cocinar Yo te voy a conseguir trabajo Y fue y le dijo A un señor El rojo Sergio El rojo le dijo Que onda No tienes que decir El rojo era uno De los chilos De los mafiosos De antes De antes Pero ese amigo Lleva varios Puños de años Lleva arriba Que iba por varios No supe ya Que sentencia le cayó Ojalá Ande fuera el viejo Entonces me dijo Me entrevistó Y me dijo Que onda Que sabes hacer No, pues es que supe Que anda buscando tortillas Ya tengo a alguien Que me está haciendo las tortillas Pero ocupo a alguien Dijo Porque Ocupo a alguien Que lave botellas Dijo Las botellas Todas las que hay Tiras ahí en el penal Oigan en Mazatlán Las lavan Y les echan agua Y las ponen en el ar Y las venden a un peso Agua loca Y me dijo Que onda Me dijo No, Simón Si le entro Ah, tú aquí vas a comer No vas a probar yegua Me dijo La yegua es la comida Allá adentro A veces estaba buena A veces no Entonces Ah, Simón Le dije ¿Y cuánto? Yo te voy a pagar 50 pesos Me dijo Ah, diario ¿Cuál diario? Me dijo a la semana Me dijo A la semana Le dije Simón Ah, pues órale Y ese día en la tarde Ya empecé a trabajar Ese día en la tarde Me habló Porque estábamos En el mismo edificio Me dijo Eh, jálate para acá Junior Así me decía Junior No, jálate para acá Me dijo Para que te venga A vivir para acá No, pero Le tengo que avisar al Tavo Aquí el Tavo Se mueve Porque yo Y ya Hace lo que yo digo Pues yo no sabía Qué rollo todavía Pues este viejón Oiga, tenía un navarrote En cada edificio Eran 16 edificios Imagínese Y un restaurante afuera Con navarrote afuera Incato Este vato Prestaba dinero Y fiaba Allá adentro Mandado Lo que querían Pero cuando llegaban Los giros telegráficos Oiga El que iba En aquel tiempo Le decíamos taxi Eh, que huele Con fulanito de tal Y te anda anunciando Porque te llevaron El giro telegráfico Pero antes de que Llegaran Le fuera a avisar Le llevaban la lista Al patrón Pues al señor Aquí está Ah, este me debe Este también Pero no les decía nada Dice que ando estresado Ojalá y no vengan Hombre viejo Cuando me miré la acción La primera acción Oiga Llegó un vato Llegó un vato que no había No pagó Se la dejó pasar Le llegó otra El giro telegráfico Y no pagó Ahí había Un vato que le decían El meyer Oiga Casa de recompensas Allá adentro Eh, trajiste Aquel vato Lo metieron Oiga Bien clarito Yo miré cuando Salsa huichol Con agua rebajada En una jeringa Tras en una pierna Aquí Oiga Oh, el vato se retorcía Salsa huichol Salsa huichol Con agua rebajada O sea, rebajan agua Salsa huichol Y la agarran con una jeringa Y trajiste Y los custodios ahí Eh, rojo ¿Cuál? Rojo, güey Rojo Pregúnteme si le hicieron algo Al viejón Nada Pero el vato O sea Es porque no pagó el vato El vato sacaba fiado Que comida en el restaurante Que sacaba fiado Que sabritas Que cigarro Ah, ok, ok Pero la segunda vez no pagó Sí, se quería alarguear Sí, pues pensó que Y era nuevón Oiga, pues si eso Ni acá fuera se respeta Ándate Quedándole a debe Apenas la copa A los bajos No, ya ve la copa ¿Dónde andan? Con todas las partes Pues el viejo eso Oiga, cuando miré yo eso Ah, cuando me dijo Jálate a vivir Me dijo Para la celda Para acá con la carraca Usted entra, oiga Son cuatro piedras Así le decimos a las camas Piedras Primero abajo Y en la parte En la piedra de él Haga cuánto usted se acuesta Y tiene un recovequito Por aquí así Oiga, donde Y un tubito Donde puede colgar usted Su ropa Opo, el vato lo mandó A hacer con cedro Como si fuera un closet Entre cada piedra De las de abajo Puso un aumento Y cama quinsay El viejo Refrigerador Pantay Todos los lujos Habido por haber Y dice el vato Me dice el vato ¿Sabes qué onda? Me dijo Cuando yo me bajaba En la mañanita Tempranito para bañarme Pues unas paconas De dinero Y me decía Pisa bien No te vayas a resbalar Me decía Porque te vas a pegar Un chingazo Y te va a doler Me decía No, no Todo bien Ya después me bajaba Por el otro lado Pues yo pensando Que me decía Ah, bueno No te vas a caer Pero no Me decía Por el dinero Y los lunes Eran de fiesta Ahí Todos los lunes Todos los lunes Ahí con nosotros Llegaba el viejo Sobre Esto para ti Esto para ti Esto para ti Unos bolsones Así le decíamos Los lunes de fiesta Era cuando la familia Iba los lunes tempranito Las visitas Pues yo nunca tuve Visita en Matlán No, pues unos loquerones Oiga Macizo Una vez iba a las tortillas Yo iba a las tortillas Pues ahí yo me encargaba Por las tortillas Iba tirando unas monedas De 10 pesos Así Cuando de repente Ah, chingos Y la moneda Oh, pues los cholos Me la robaron Ni cuenta de Dios No, y otro le dijo Al otro Ey, güey No sabes con quién Este morro No, pues con el rojo No, mami Ey, no le vayas A decir al general Ahí está, güey Por favor No le vayas a decir al general No, porque ya sabían Cómo le sigo Fíjese, oiga Antes de que sigamos Yo A mí me gusta mucho Descifrar, oiga Cosas de la vida Y realmente Capítulo donde pasa El business Ah, ok Ahora sí Ya me acuerdé Y no le pasa Que cuando lo vuelvo a mirar Ah, ya le entendí Por qué No, y yo me clavo Machín Entonces Ahorita usted Hablando de este De esto que pasa En la vida cotidiana Porque esta madre Son mafias Son mafias Que el mismo gobierno Está de acuerdo Sí, oiga Porque si no hubiera Una mafia Que controlara A los que Son el problema Exacto El gobierno Solo no puede Claro Por eso hace convenio Es una balanza Exactamente Se compensa una cosa Con la otra Ok, yo te doy Yo te tengo aquí adentro Sí, porque Que hiciste lo que hiciste Ya está Tú para mí Eres un personaje Muy peligroso Exacto Ok, pero No te voy a tratar más Loco Nomás déjame Tenerte aquí encerrado Porque allá afuera No te quieren Exacto Y tú me sirves aquí adentro Ah, huevo Vamos a ponerte esto Y esto, esto Tú vas a poder hacer esto Y esto Pero tienes que durar Tantos años aquí adentro Sí, mon Pero de ahí para adelante No te va a pasar nada Exacto Porque usted va a ser el chilo Y burlas Es como el yin y el ya Oiga Ey Así mero Es el bien y el mal Mire, por ejemplo Y no es que Pues uno no se abalcó Oiga, pero Uno no corre esa línea Pero por ejemplo Allá adentro En Guasave Pues ya no existe Ya se puede hablar esto Por eso lo digo Entonces Llegaba el Pues el chaca Pues del gobierno Pues el encargado Del penal Y le decía Oye, los encargados Los capataces Oye, ¿qué onda? Sí, güey Pero tenme tranquilo Ahí el pueblo El pueblo está tranquilo Métanse a ver quién es golpeado Y quién es esto Al gobierno le interesaba Oiga, al gobierno le interesaba Que cuando llegaran las visitas Que los internos No estuvieran golpeados Ni nada Porque los internos Le decían a la familia La familia Iban con el El encargado del penal Y no, es que todo está bien Y si no le resolvía El encargado del penal Pues iban a Con al Al MP Al derecho humano Y hay ruido Entonces el gobierno Ok ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres esto? Yo te lo doy Pero tenme Trenme el cuadro tranquilo Es lo que dice usted Hay una balanza En el tiempo Y la gente me dice Y le tienes rencor Y yo Con una punta Me pegaron aquí así Yo traigo toda la cicatriz aquí Porque pedí una tarjeta Me dijo El primero Me dijo Hey Farmacio Me dijo ¿Qué onda? No puedo conseguir una Simón Pues déjame hablarle a mi carnal Andaban bien píldro Dijame hablarle A ver qué sé Dile al Winnie Pooh Dijo Que en paz Ya lo mataron al vato Que te preste una teléfono Una tarjeta Dijo Ah Simón Ah bueno Y pues le hablé Pero mi carnal Me dijo Ah no Simón Pero se le olvidó Mi carnal Puede depositar Pues yo le pedí No le dije Me están extorsionando No wey wey Me lo play Ah Simón Al rato te lo mando Mi carnal ya había dejado El mayor Ya había dejado de loquear Ya se estaba alivianando Y pues no oiga No depositó Se le olvidó Ay como me acabé la tarjeta Y yo no tenía para En aquel tiempo Era una clave Tenía que El teléfono Marcaba esa clave Y aparte el número Y ya podía marcar No pues se quedó sin saldo Y el dinero No pues no Y yo no hombre oiga Me llegaron con el Con el locote Con el locote Decían los plebes Con el de 4x4 Y me pegaron Oiga Cinco garrotazos Oh el pecho Me quedó lindo oiga Y después de que Y yo no podía ni respirar Y el vato sacó oiga La punta Pero en aquel tiempo oiga Bueno yo creo que todavía Las puntas se hacen Con un palo de escoba A la mitad Y con una burtia Se le hace el sacadito Ya hace una varilla Con lo que pasa Lo pones Le echas papel Resistor blanco Le pones papel Papel de baño Y luego la punta Y luego Por el otro lado también Entonces ya la cierras Y ya queda la punta así Ya luego acá Le sacas filo La pintas Le pones No hombre Algo chilo Trabajo ese Pues el vato Aparte la otra punta Le hacían una funda Nomás le perforaban Y ya se cuenta Que traía hasta un palo Donde el vato Hubiera sacado La pinche Y le hubiera sacado A la funda Me traspasa el cerebro Me pegó Varias veces Con la cacha Y me abrió la cabeza Y traigo una cicatriz Todavía donde este vato Se pasó adelante Con una punta Compa yo creo Que La persona Para agarrar valor Más O sea Cualquier persona Es con las píldoras Si No hay otra sustancia Que las vuelva Más valientes Más que las píldoras Mira oiga Que yo las píldoras No las probé Pero lo que se Se escucha en los centros Y lo que uno miraba En las pintas Es eso oiga Es una robadera Que hacen los cholos Que dicen Todos dicen lo mismo Yo me desperté Como al menos desperté Por un lado mío Estaban celulares Tres bolsas Y no sé qué tanto rollo Pero Es con eso Por eso se hicieron Los tres motines Ahí oiga Ahí podía haber de todo Podían Te podían tolerar No que hubiera Que te pegaras el tiro Y meterla Lo que era Pero Eso sí viejo Te agarraban con píldoras Allá adentro No hombre viejo Que el gobierno Que no quería Que píldoras no Que el gobierno Permisible ¿Sabes qué Simón? Blanco Verde No hay pedo Y en aquel tiempo Le decían cristal o glas Y no hay pedo Pero píldoras play No me meta Cuando metieron Los tres motines No pues igual Los tres motines Y este Pero sí Está járcola La cosa ahí Oiga ¿Cómo tocó fondo Usted? ¿Cómo toqué fondo? De entender Que no Ya ahí Ahí tuvo Pues yo oiga Al momento De quedarme Ya solo Ya la familia No me procuraba Mi papá Era de los que Andaba valiendo madre Y mi papá Va para un centro Yo estuve seis veces En centro de rehabilitación De La Paz La última vez Me mandaron a Guerrero Negro Es desierto ahí Me acuerdo Cuando llegué Me dijo un vato ¿Qué habrá de hacer Chico de tu chingada madre Que tu familia Decidió mandarte A la mitad De la Baja California Sur Donde no hay nada Y si oiga Es desértico ahí Pero es un centro ahí Es un centro de rehabilitación Es un centro de rehabilitación Y este Y ahí Ahí si hay disciplina Ahí es disciplina No los militares Se quedan pendejos Ahí si hay disciplina Ahí te decían Que era un campo minado Tenías que fijarte Bien donde pisabas Porque no ibas Tenías tu madre Te iba a tronar Te iba a tronar Más hizo Ahí te balleneaban 445 Y no hombre Viejo Y hace un frillazo 445 Fulanito de tal Tienes tanto reporte 445 Te decían 445 ¿Qué es eso? Había un mural De una ballena Donde No había techo Pero estaba Casi casi al aire libre Guerrero no era Es un frillazo Casi cerca de Tijuana Pues De nada Y el 445 Y el 445 Que se terminaba La junta Cenabas Y te ibas Pero te tenían Toda la junta Y todo el día Te tenían parado Te tenían parado Pero ya es que Tenías que hacer Un delito grande Para poder ganarte eso 445 Te ibas Ahí estabas Hasta las 445 Pegadito Así viendo el mural Derechito Y ahí está A las 445 Te dejaban permiso Para que te fueras A dormir Te ibas a dormir Pero a las 5 De la mañana Te despertaban O sea Tienes 15 minutos Para despertarte Para dormir Así Te quedabas dormido Sí No pues Estabas Estabas ahí O sea Lo bueno Que esas prácticas Ya cambiaron Ya no es igual Te digo Ahí se dice Se dice mucho Que a mí me gusta Que me ayuden Con amor adulto Terapia Cavernícola Esa De la De antes O sea Duro y directo Entonces Mi apá Me internaba Cada rato Seis anexos Me venté Fueron Dentro de 20 años De adicción Pero son poquitas Son poquitas He escuchado Gente que tienen 20, 30, 40 Y en poco tiempo Macizo Entonces Cuando Dijo mi apá Dijo ¿Sabes qué hijo? Ya no voy a hacer nada Por ti Que Dios te bendiga Cuando tuve la familia Viejo Sin comer Nada Viejo Cuando Una vez Mi hijo Me confrontó Las últimas veces Que yo anduve Anduve loqueando Me confrontó Se paró Y me dijo ¿Sabes qué? Me tienes harto Yo aventé el sillón Y así Porque La mamá Del niño Encontró Un foco Y me lo quebró Y estaba atrás del sillón Y yo lo aventé Y lo golpeé a ella Y lloró Y entonces Cuando se deja venir el niño ¿Qué pasó? Es que tu papá Es que me golpeó ¿Sabes qué? Ya me tienes harto Y pues mi hijo Ya está en mi estatura Llegó Y me pegó Una patada Y en ese tiempo Traía una 25 Escuadra Todo el tiempo He traído Fiergio Y se para Y cuando Digo cuando me pego Él tuvo la manera De haberme pegado En la cara O algo Yo siento que Por respeto Le mando un abrazo Al viejo Te amo hijo Me pegó la patada Aquí Era una casa Oiga Se metía el aire Por donde sea Oiga Ya la casa Ya desde plan Pichurra Sí oiga Y estábamos rentando Me tienes harto Y cuando me paro Oiga Y el primer pensamiento Que pasó por mí Ponerle la pistola En la cabeza Y cuando Yo solo Bajé la mirada Y me senté Oiga Me senté Otra vez Que hice Pero sabe Que fue lo peor Oiga Que sentí ese odio En ese momento Porque me Porque le quebró El de este Sí Porque me pateó El plebe Porque me pateó Y sentí O sea Me levanté Oiga Con todas las intenciones De hacerle daño A mi hijo Ya había sacado La pistola Y todo No oiga Me agarré la cintura Me la puse la mano Y yo Eso es A lo que me refiero Que yo sentía Pues deseaba hacer eso Y qué estoy haciendo Dije Qué estoy haciendo Y me senté Y me fui Oiga Ya las últimas veces Yo ya no tenía empresa Yo ya no tenía nada Traía yo un carrito ahí Nomás Que ya lo traía Todo desarmado Por dentro Y a lo último Oiga Y me ponía a loquear Ahí le di Te viejo Que fue un buen rollo Ahí le di Te le di mojarle El viejo Me iba al estacionamiento Del hospital general Allá le decimos Hospital Salvatierra En aquel tiempo Estaba la guerra Todo lo que daba Todo lo que daba Estaba la guerra Allá Entonces me metía Yo en el carro Oiga En el hospital ¿Quién me va aquí? Traía todos los virus Polarizados de parte Le ponía los tapetes Enfrentes agarrados Y ahí me ponía A loquear Y ahí me fui Oiga Ya donde De este Allí Allí orinaba Oiga Allí meaba Pues no le voy a decir Que también surraba Porque pues no Ni comía Oiga Que iba a jorrar Ahí orinaba Oiga Allí orinaba Ya lo último Me bajaba los asientos De atrás Sin abrir las puertas Oiga En pleno agosto Imagínese Dos de la tarde Una de la tarde Abría los asientos Me metí a la cajuela En posición fetal Y fumando Todo endilereado Y me iba para ver Cuando salían las enfermeras Cuando salía Pues bien depravado Oiga Pero nunca me dio el valor De salir a querer A querer este A querer Abusar de alguien No Sino para estar Una mazacuata Ahí viendo Como ya no había No podía Enfermo La lujuria La no No podía Ahí iba arriba el carro Ahí arriba el carro Con la mazacuata Una tras otra Cuando el perico Yo bien 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 El pájaro Bien 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 Desconyuntado Oiga Óyeme acá Los mocones Yendo de De polvo Oiga Y en Jalaba esa madre En la pura cabeza Me lo embarraba Para Porque según Era otro rollo Era otro rollo Pero Un punto loco Oiga No siente nada Uno Entonces le digo Ahí fue cuando yo dije ¿Qué estoy haciendo viejo? Todo gediondo O sea Gediondo Ya les había robado Todo mundo Ya le había quitado dinero Prestado Todo mundo Ya la gente me señalaba Ya Cuando una de las veces Llevo la casa Oiga todo gediondo Todo para la chingada Y veo una vecina Y agarra al niño Y lo junta hacia ella Se cruza la calle Y ya después de que me pasan Se vuelven a cruzar Porque vienen enseguida Eso dije yo Ya pasando hambre Pasando hambre En mi familia En mis hijos Dije yo Está cabrón viejo Y sentado en la taza Del baño Ahí fue donde Ahí fue donde Le empecé a pedir Esa que ya Y tú Dame quebrada Le dije Ya me diste miles De oportunidades Y ya me mostraste Por muchas maneras Pues ahora ¿Cómo? Y me acuerdo Que en la Que en la Biblia Dice Dice que Que mi cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Y que si yo Que si yo Contamino El cuerpo El templo de Dios El Espíritu Santo No morará en mí Y empecé Como la canción Un día Un día Y otro día Y otro día Y ahí empecé A recordar Que una de las veces Mi hermana Estaba de testigo Me marcó En San José Tenía la pistola En la boca Para jalarle Y me sonó el teléfono Ya depresivo Sí En San José ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empecé a llorar Oiga Porque estaba mirando El programa de hoy Y decían esto La guardia No en este día Hoy este día Va a cambiar tu vida Y yo estaba planchando Me acuerdo Ay pinchato mamón Ya van a empezar Si ya sé que me están Escuchando Y yo gritaba Oiga Ya sé que me están Escuchando Me están escuchando Decía Y la gente me decía Digo la tele Decía Ah no nos cree No no te creo Pues ahorita te vamos A mostrar Decían Pero que me vas a mostrar Lo que todos nosotros Te queremos Decían Se lo juro viejo O sea Fue coincidencia Pero yo en mi lo que era O pues llámelo usted Que Dios utilizó En ese momento La coincidencia Para hablarme Y no hombre Viejo Empecé a surgir A la casa El departamento Ahí donde estamos rentando Buscando micrófonos O cámara Y empecé a llorar De desespero viejo Empecé a llorar De desespero Y me puse el cuete Y ya le iba a jalar Cuando me marca mi hermana Y yo todavía No mija Si yo también Te quiero mucho Y te vas a venir Si Bueno pues Ahí te dejo Y cuando cierro los ojos No Dice mi hermana Otra vez Dije yo Mija Dime por favor Ustedes me vigilan Hijo No te vigilamos Creenos Nos preocupamos por ti Porque no nos crees Ah no O sea yo encabronado Porque no me dijo la verdad Ah no me crees O sea no me vigilan No Y cuando Hijo mi amor Te amo Y me empezó a platicar La historia de mi vida Que cuando me empezó a cuidar Porque mi mamá se iba a trabajar Pero no hagas nada Me decía Pues imagínese Oiga A quien le puede atribuir A eso usted A quien Oiga No pues Al jefe Imagínese Y Antes Antes de que pasar eso Que yo Lo de la pistola A mi hijo Cuando estaba la guerra Ya llegaron Dos personajes A buscarme también Para acabar con usted Si pues iban Con unos chalecones Y Con unos cuernones A buscarme Y estaba mi hijo El los recibió Y usted No estaba No estaba Andaba Andaba Pues andaba Loqueando Y la chingada Porque miren A buscar Y pues Ya Ya Pues uno En el desmadre Pues En el desmadre No le voy a decir Mire Yo le voy a decir algo A la gente que nació Para ese business Para andar en la maña Ya lo traen Ya lo traen Porque yo me voy a decir Que Ay que Simón Yo lo traigo ¿Sabes cuál es Lo que siento Que yo traigo Para mi Ayudar a la raza Que anda valiendo Madre en la calle Eso siento Que es lo mio Eso siento Que es lo mio A mi Si me gusta el dinero Porque me gusta el poder No Dale 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 poder A un pendejo Como yo Oigan Hombre Cállate la boca O lo voltea a ver Para abajo Chiquitos Y orejones Así oiga Entonces Llega el momento Que ya Ay Tuvo viejo Ay tuvo Porque Ya Pues le digo Ya había Yo había golpeado La mamá de los niños La había Cajado viejo Yo una vez Este En un En un No me importó Estaba llorando Y no me importó Con la lujuria Yo dormía Yo dormía con Y Y está la familia testigo Yo dormía con la Con la Con Con la pistola Esa misma Que le dijo Que me Con tiro arriba Sin seguro La mano en el gatillo Y me quedaba dormido Con ella Abajo de la almohada Y estando mi hijo Y Y la mamá del niño Así A la vez Bendito Dios Nunca se me disparó Viejo Gracias a Dios Nunca se me disparó Nunca viejo Entonces Mi hijo Llega un momento Cuando salgo yo Del anexo Oiga Y me da la noticia Papá Quiero hablar contigo Me dijo ¿Qué pasó hijo? Este ¿Sabes qué? Me dijo yo Ando fumando mota Me dijo La matita verde Dijo Hombre viejo Fue la peor noticia Que me han dado en mi vida Esa y después Del niño que se me murió Por andar en lo que Pero si La fumó él Seguí oigando fumando Y me dijo ¿Sabes qué? Papá Me dijo Yo no quiero vivir Lo que tú has vivido Y me dijo Gracias Papá Me dijo Porque Gracias a tu experiencia Y a lo que tú has vivido Me dijo Yo no le quiero dar Esa vida a mi mamá Dijo Si está sufriendo contigo Dijo Si ha sufrido contigo Yo no lo quiero Sufrir más Y ahí está el viejo Firme el viejo Firme el viejo Y me lo ha demostrado El viejón Me lo ha demostrado Y está Al cien viejo Este Sufrió mucho también Porque se nos murió un bebé Oiga Yo bien punto loco Lo pedí en oración Lo pedí en oración Al bebé Que estuviera embarazado Porque cuando mi hijo Nació el primogénito Yo en el penal De Coro Ahí lo conocí Yo tuve que empasar la mano Pues entré una reja Para cargarlo Por primera vez Entonces cuando Lo jaló hacia mi Oiga Porque todo se me olvidó Que estaba en el bote Que Dios no sabía que ver reja Le quise dar un beso Y Me estampé con la reja El día que conocí a mi hijo Al mayor No le puedo dar un beso Porque estaba en el bote Entonces Que feo compa Que feo Viviendo eso Yo quería viejo Yo quería saber Que se siente estar en un hospital Caminando de un lado hacia otro O que O escuchar a un niño Ya nació Y En bulas Y cuando se lo pedí a Dios Dame quebrada viejo Tu sabes lo que yo sufro Porque mi hijo No lo conocí Me pasó esto No le puedo dar el beso Diosito Tu échame la mano Se lo pedí Me inqué viejo loco Y salió la prueba Embarazo positiva Entonces Me meten en un centro de rehabilitación Oiga La tercera vez creo Y en oración También le pido allá Sácame Le decía antes de los tres meses En aquel tiempo Se ponían por tres meses Y si no te cumplo Le dije Quítame todo Le dije Trabajo Quítame carros Quítame todo Pues nunca me acordé viejo Que yo le había pedido en oración A ese niño también Y Y si Pues me volví a Me volví a loquear Perdón Le fallé Le pegó El dolor ese Y se reventó Este Yo estaba Me volvieron anexado Oiga Entonces Yo Yo me moví entre la política Entre huesos Bueno entonces Yo 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 había arreglado Para que a mi hijo Lo acomodara en una iglesia Por medio de un político Pero no Digo por medio de la política Perdón Entonces yo les donaba agua Pues de la distribuidora Que le digo que teníamos Entonces si Tú vienes para acá conmigo Para que no hagan ni fila Ni nada Pero pues yo estaba acá Y la mamá de los niños se fue Hizo cola En el solazo Se le desprendió La placenta Creo que es Preclam se la llama Se fueron Se fueron Con la ginecóloga particular Le dijo No todo está bien Vete al Al doctor Le dijo Todavía la empresa no era No era mía Éramos empleados Vete para allá Le dijo Y para que Hacen el seguro Y por la incapacidad Le dijo No viejo Pues en el seguro Llegó como a esta hora Era las nueve de la noche Y no la metían todavía Pues el bebé ahí falleció De ocho meses Y me lo declararon Como feto Y me acuerdo que Van por mi El centro de rehabilitación Oye que Para que te vayas Me dijo mi hermana Vas a ir Creo que está mal Tu esposa Dijo Para que Váyase a verla Me dijo Marcelino El director Y ya cuando estamos allá Me dice Mi hermana Pállate un baño Me dijo Oye pero No está Todo está bien Cuando llegamos al hospital En cuanto me bajé del carro Me dijo ¿Sabes qué? Te voy a decir la verdad El bebé dijo Se murió Me dijo Diana estuvo a punto De morirse Dijo Y ahorita Está entre la vida Y la muerte Está un lilito Perdió mucha sangre Querían sacar la matriz Y todo Hoy yo me acuerdo Que pasé Y la miré Y pálida viejo Pálida Entonces Ya pues estuve ahí Y me hablan Al día siguiente Para que vaya El cuerpecito Ah iba Fui a registrar Con el documento Que me dieron Fui a ir Para hacer Todos los trámites En el registro civil No muchacho Aquí no te lo podemos Aquí dice Que es feto Oye le dije Pero No es feto Le dije Ya le dije Ocho meses Hijo Y me dijo La muchacha Muévete Me dijo Demanda Porque Pero pues en ese tiempo En el trance Que traía uno El rollo este No me No Porque Me regresé Y me dijo Pásale por acá Compa Yo no Digo pues es el jale de ellos No Es el jale de ellos Pero es la forma más cruda De entregarte el cuerpo Y más de un bebé Me habla La trabajadora social Vente por acá Me dijo Me llevo por un espacio En San José del Cabo En el Y ahí voy Se paró la muchacha Y como de aquí a la puerta Me dijo Abre la puerta Abre Y está uno Uno como los hornos de pizza Oiga si lo he visto Esos que Gavetas que le bajan así Tenía cuatro gavetas Ábrela de arriba No Pues estaba el cuerpo De una persona adulta Y va el otro Y estaba otro cuerpo Y en la tercera gaveta Ábrela Y lo abrí Oiga Así oiga Mire El bultito Envuelto en sábana Y pegado con De esa cinta Que le ponen uno Cuando le ponen suero Agárralo Me dijo Ese es Lo que te tienes que llevar Me dijo Tuyo Así Así O sea No es de que te lo entregan En una cajita O háblale a la funeraria Para que lo entreguen En una cajita Nada viejo Yo no supe viejo Si los que estaban arriba Los otros que abrí Se murieron de sida Una enfermedad Que contagiosa A mi ni cubrebocas Me dijo Ni guantes Ponte Tú abre Y llévate Así Cuando lo agarré viejo A mi me pesaba mucho Porque me decían Que yo Me pesaba mucho Porque yo vivía Bajo la sombra de mi papá Yo llegaba a los negocios Y decía Papá Ya llegó el hijo de Don Juan Y a mi me encabronaba Que dijeran El hijo de Don Juan Pues yo soy Juanito O sea Llegó el de la empresa Llegó Pero pues era neta viejo Mi papá me resolvía toda la vida Entonces Cuando lo agarro yo al niño Diga Cuando estaba embarazada La mujer Yo le tocaba Y él se quedaba quietecito No dejaba que lo tocara Entonces cuando lo agarro Y le dije Ay viejo Le dije Y hasta aquí También me la estás aplicando Imagínate viejo Traer lo que es tu Tu sangre Tu hijo Sin vida viejo Y voy caminando Yo hacia afuera Camino Salgo a la banqueta Y allá Miro que está mi papá En la esquina Así viejo Como te lo voy a platicar Así lo sentí Me dieron ganas De soltar al bebé Y salir corriendo Con mi papá Que me abrazara a mi papá Y que mi papá Me dijera Todo está bien Así viejo Entonces dije Señor Le dije Es duro Tener a mi hijo Muerto Sin vida aquí No sé con qué propósito Le dije Pero solamente Dame fuerza Dame fuerza Y ya cuando llegué Con mi papá Le dije Se siente bien duro Y el viejo Se me quebró Y me dice Qué gran lección Me estás dando Me dijo Y yo lo volteo a ver Se me hace que me hago loco Mi hijo Me dijo Si un día Si un día Uno de ustedes Se me va Me dijo Te felicito Por ser tan hombre Me dijo Hombre viejo Imagínate Imagínate Y ahorita que me dices Qué fue el fondo Que toqué Para mí no fue No fue No fue un momento decisivo De que Este es No viejo Fue una recopilación De todo viejo De todo viejo De ver como mi hijo Con ropa prestada Donada viejo Para que fuera a la escuela Hace poquito Hay un chaval Que se me acercó Para la cuestión De la musica Que le echaron la mano Y le dijo Iban junto a la secundaria Y le dijo Te acuerdas Le dijo Te acuerdas Porque anda Mando el Tamo Te acuerdas Le dijo No es bueno eso Mira la vida Que llevó mi papá Te acuerdas Cuando estábamos En la secundaria Yo no llevaba Ni un 5 a gastar Y llevaba ropa prestada Y no por eso Dijo Yo voy a hacer Lo que dijo Mi papá Yo al contrario Voy a hacer Todo lo contrario Entonces te digo Es una recopilación De todo viejo De toda mi vida De toda mi vida Lo que me dijo Lo que dije yo Ya señor Este día solamente Dame la quebrada De ahí tú Ya De ahí tú Pero sigo batallando Porque se me sigue Atojando la loquera Porque me gusta Pues son pruebas Me gustan Y me gustan Me gustan Las armas Yo hasta la fecha Ya ando Ando con ellas encima Por broncas pasadas O por No sé Miedo Que algo Algo a cap Me explico Pero ahora Como dice el corrido La gente ya me mira diferente Ya me miran con respeto Pero sinceramente A base de lo que me has platicado Lo que a usted lo mantiene limpio Es ayudar a las personas Ahorita tengo Como seis ahijados Entre ellos Casi la mayoría Músicos Que se quieren alivianar Que se quieren alivianar Y le hemos dado la chance De meterle a un centro de rehabilitación ¿Se puede decir el nombre el viejo? Se llama Guerreros en Batalla Allá en La Paz De mi compa Iván Celis Al cual le damos Las gracias Porque se pone Se pone las pieles el viejo Para ayudar a la raza Entonces Ahí los meto Y es lo que me mantiene vivo Sé que tengo una responsabilidad Con mis hijos Y con ellos viejo Pero que se acerque una familia A decirme Muchas gracias muchachos Ayer viejo Oiga me mandan la foto Una vez en mis ahijados Donde estaba acostado Tirando barra dormido Oiga de plano Ya no sé si prefiero Que mejor se esté bloqueando O mire donde está aquí Trabaja pues músico Pero no nada más Trata de dejarse Dejarse de loquear viejo O dejar de loquear Perdón No más jale para el viejo Si se trata de De ya hacer Hacer un bien a la sociedad Viejo Ponerte a trabajar Ponerte a hacer algo Viejo Acuérdate como andabas Voltea viejo Yo miro aquí en la esquina Y yo ando bien agüitado Viejo Aquí miro Un chingo de plebada Viejo Bien perdida Y cuanta gente como yo Loco No 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 Viejo no anda Cuanta gente como yo No anda Que ya se alivianó Viejo Porque no les tiende la mano A los que A los que lo necesitan Viejo Y empiezo a renegar Y digo Hijo de la chingada Dijo Pero es que así No les funciona a ellos Solamente me funciona a mí Y a lo mejor a los que vienen Detrás de mí Viejo A los que vienen detrás de mí O sea Ya Ya Todo esto te digo Eso Eso me Me mantiene Viejo Me mantiene vivo Me mantiene limpio Viejo Y me mantiene Los seguidores Viejo Me mantiene El contenido Tengo metas Viejo Tengo metas Y Y Y no quiero Irme esta vida Si no cumplirla No pues es cuestión De que no se despegue El viejón La neta Viejo Ese greñudo Ese greñudo La neta Si viejo Si regaña Y regaña duro Viejo No pega La neta Y Como te hace entender Es que te pasen cosas Si viejo También te pone Muchas cosas A favor Pero si estas pendejo O no No abre los ojos La neta La andas cagando No yo ahorita Mire La playa de la banda Se ríen O mi hermano se ríe También porque Le digo que Con trastorno bipolar De repente Yo me les he bajado De la subur Porque no tenemos camión Ahí si hay alguien Que quiere donar Un camión para la banda Como hueso No pues patrocinio No viejo Un señor Que le mando un saludo Este JL El viejón Lo conocimos Estamos tocando En un yate viejo Y nos dijo Que no iba a patrocinar Ah si Dije Está bien Ya tanta gente Que yo te voy a ayudar Y que este amigo mío De una disquera Que de una disquera Para que los ayude Que no se que Que le mande la letra Vame hablando Viejo El de la disquera Oye que traigo La orden De que los firme De que uniformes Que grabación O quedamos De a seis viejo Mi hermano Tiene un niño especial Es invidente Aparte tiene retraso mental Mi hermano adoptivo Y le platicamos De él Y que onda Sabe que viejo Le dije No nos apoya A nosotros Le dije El día que no Fíjate No es nada más La cuestión Es adicciones Y entonces Que quieres Y mi hermano Y el otro muchacho Me voltearon a ver Y le dije No quiero que nos apoye Con la banda Le dije Ahí la podemos Llegar a nosotros ¿Sabes qué? Le dije Mi hermano Tiene un niño Así especial Mejor ¿Qué le parece? Si no echa la mano Para ver si podemos Hacer algo por él Para que recupere la vista De veras Me dijo ¿Eso quieres? Tú eliges Dijo ¿Al niño o la banda? Al niño Le dije Y volteó con su escolta El viejo El capi Le dijo Desde ahorita Le doy la orden Dijo Para que manden Hacerle los estudios Al niño Las operaciones Que le tengan que hacer Lo que cueste Dijo Y encárguese también Con Erick Para que apoyen a la banda Dijo Las dos Hombre viejo Terminó también Operando Pagó una operación Muy cara También del vocalista El compa Romeo Gutiérrez De la banda No mira de un ojo Y está perdiendo el oído Y también nos lo mandó Operar de un ojo El viejo Y está pendiente De otra operación Que son dos Pero esa la otra La vamos a llevar Entre todos los plays De la banda ¿Cómo se llama el chaval? Saludazo a JL JL No, no, no JL Es que no puedo decir El nombre del señor Pero no El señor es empresario Trabaja bien el viejo Es de Monterrey No, porque se reporte Para acá Ahí no También los mafias Ocupamos Y tiene creo Negocios Aquí más De repentazo Una casa Y bolas Y gato Madre Opo va con todo A mi me dijeron Una vez Que un adicto En recuperación Se merece todo Y me dijeron Si le voy a pedir Al de arriba Y le voy a pedir A alguien Pídale Lo que quiere Realmente No sea mediocre Para pedir Pero cuando pida No pida Mediocremente Pero siempre pídalo Con el corazón Y se le va a dar Como ahorita La gente piensa Que yo tengo dinero No tengo dinero Busco la manera Y esto Ahorita Gracias a la gente Que me ayuda Yo puedo venir para acá Me pagar un vuelo Me prestar una camioneta Tengo patrocinado De carros Para moverme aquí Para todo Y aquí me recibe La gente Y me recibe Más ching Porque saben Que cuando uno Está haciendo Las cosas bien Y la está haciendo Para ayudar A las demás personas Jalan Jalan Entonces Son las mieles La neta que si La neta que si Que le da De motivación A la plebada A la plebada A toda la gente Que nos ve Porque nos está viendo Un chingo de gente La neta La neta Yo sé que Va a haber Hay rasgos Que se engrana En el teléfono Yo sé que A más de alguno Que esté bloqueando Ahorita Que está bloqueando La neta Lo único Que se va a escuchar Muy trillado Que si se puede Pero siempre cuando Cuando uno quiera De parar de consumir Viejo Cuando uno quiere Parar de consumir Fierro Fierro Entonces Es Sabes que si quiero Pero pídanlo Con el corazón Yo como le digo Yo estaba bloqueando Viejo Y yo le pedía Y yo le decía Y no quiero dejar De bloquear Además cuídame El foco Que no me quiebre Le decía Tú sabes que Mi cuerpo Y mi mente Quieren Pero mi corazón No Pero le digo La neta Si se puede Hay muchos Que han de tener El mecate En el pescuezo Ahorita Ojalá Y se arrepientan De esa decisión Está tan chingona La vida Viejo Y si queda bien Tronado Uno Queda bien tronado Pues está chila La vida Y ahorita Nada más Que si se puede La neta Si se puede Pero cuando uno Quiere Cuando uno quiere Nomás no dejen De terquearle Así me decía Camarada Ahorita Me decía No le afloje No le afloje Porque Imagínate Tener una placona Esa que tiene usted Motivación Y vamos por la segunda Suscríbanse Usted aquí Nomás es cuestión Es más Vemos por medio De mi carnal De la banda Que me lo manden Para allá Al vato que ande mal Yo me comprometo Raza que conozca usted Desde ahorita Lo comprometo Que le quieran pedir La ayuda a usted Yo me encargo Internarlo allá En La Paz Y no van a gastar Ni un 5 Nosotros ponemos El pasaje Para llevármelo Para allá También Hoy plebada Y yo aquí Lo voy a comprometer Porque Somos bien golleteros Y vámonos Para adelante A ver Que nos lleve a grabar Podcast ahí En los centros Que tiene para allá Fierro plebada Fierro Pues conseguimos viejo Empezamos a mover Con los patrocinadores De allá No vamos a salir caros Viejo No vamos a salir caros Ya está Pero el chiste Es hacer algo Ya está Vamos y grabamos Para allá Y no nada más allá Digo en los centros El centro de mi amigo Yo más adelante Vamos a poner uno Viejo Porque yo no lo creo Que los tengo ahí Baquetoneando De que Yo al mes Yo los hago a trabajar Viejo Ese cuento Está muy trillado Viejo Aquí de que No que estamos Para convencerlos Yo no A la vuelta de un mes Los que son músicos Yo los hago a trabajar Viejo Y mira Mira O sea Toda una vida Vaquetones O sea Loqueando Y compa Que la familia Me la siga No Y ellos se siguen Pagando su propio nexo Y eso se trata De eso se trata De eso se trata Viejo Entonces Vamos haciendo algo Vamos haciendo algo Y allá lo vemos Ya escucharon El compa Wasabe Se compromete a llevarnos Para allá Para La Paz A grabar algo A llevarnos a la playita A llevarnos a los mariscos A ver si la cuajan Con los de Culiacán Y vamos a ver Que sale más por ahí Desde ahorita Vamos a comprometer Al viejón A mi compa Kenny Marisco El wasabe Ahí lo vamos a llevar El compa Donde están los mariscos Más frescos Que pueda haber Así nomás Cuando vayan para allá No vamos a pasear Se puso bueno El gollete No mas hizo No pues Cuando se trata De apoyarle Yo no tengo Pero el hocico No me para Y no me da pena pedir Si no me daba pena Robar No me daba pena Chingar la gente Oiga Conti menos Cuando se trata Para algún bien Entonces Ahí estamos Vamos a comprometer Al compa Canillo Va mucho para allá El canillo Va para allá Un poquito Me lo tope allá Hay que rentar Una suburbana Con pacanillo Para irnos a la verga Para allá Si No pues ya está Vio con hoy Y de verga Lo que hacemos Hacemos una carnita asada Pues no nomás Aquí está Hacemos un cotorreo allá Y con la bandona En la playa Si gusta Con todos los plebes Con todos los plebes La banda de las 612 Plebes Para que le den También seguir A la banda de las 612 Ahí en Facebook YouTube En Instagram Como banda de las 612 Ahí estamos Es más viejo Desde ahorita Voy a comprometer A mi morro viejo Mi hijo Está en el género hip hop Género urbano Tipo rap Alemán Todo ese rollo Aparte Ahorita está estudiando tuba Compone Y este Produce viejo Desde ahorita Le doy mi palabra Viejo Que le vamos a hacer Al team De mi compa Horn Le vamos a hacer Un corridón Y se lo vamos a mandar Ya masterizado Viejo Te guache viejo Me dicen el Horn Te jalaste viejo No muchas gracias Así nomás viejo Ahí le vamos a mandar Un clip del primer video Que sacó el viejo Que aquí No hombre viejo Lo hice llorar al viejo Porque esto Yo me lo rayé Yo prometí Que nunca me iba a rayar Esto define Lo que es la familia Viejo Me gustan los elefantes Por lo de la familia Y este es el primer tema De mi hijo Vida dura se llama Órale Vida dura entonces Le vamos a hacer algo viejo Un bidón Vayan a escuchar Al hijo de mi compa Como se llama Broken You Aparece en En Facebook En Youtube Y en Youtube Pueden encontrar su rol Ahí como Broken You Y el primer sencillo De él es Vida dura Ahí se lo vamos a manejar El link ahí Para que si se puede hacer algo Viejo Ya está Plevada Pues muchas gracias viejo Viejo Muchas gracias a usted La neta que Que Digo uno Uno la perreamos De una manera Escuchaba yo El compa Conejo Como la perreón De diferente manera Y uno le toca Por otro lado Entonces Está cabrón viejo Está cabrón viejo Eso de andar Acá y allá Buscándole No se hace No se hace viejo No está 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 Y el El mundo viejo Se hizo para los Para los valientes Para los que quieran Para los que quieran Alivianarse Para los que quieran Alivianarse Como le digo La gente que quiera Alivianar Lo hacemos llegar Para allá Para La Paz Y allá Allá lo internamos El viejo Para que Ahí está el contacto Aprovechen El descuento Pues no es descuento Ya todo La oportunidad La oportunidad Exactamente La oportunidad Y usted Muchas gracias La neta Desde el primer momento Que compa Canilla Me pasó su contacto Y aquí estuvimos viejo Y gracias Por la oportunidad Aquí estamos al tanto Los mafias viejo Atendiendo a la gente Y si da comezones En el pedorro viejo Hoy conejo Hoy Bola de locos Si yo no se para que tanto Pues Porque la Digo no no Así que me quito la rasquera Para que pues O sea que digan la neta Pues Si le Como no viejo Pídenlo Pídenlo Y yo se que fueron Dos pulgadas Porque yo no Creía Pero cada marquita De aquí A la primera rayita Es una pulgada Y es cierto viejo Y lo mío Fueron dos pulgadas Lo bueno es que usted Tiene los dos chiquitos viejo No voy a sentir tanto Pero de todas maneras Son las pulgadas exactas viejo Y no Pues los cerotes salen así Ya no va a sentir menos No Pero Lo malo Una cosa es cuando van a salir Otra es cuando van a entrar Eso dicen Si No pues Ahí estamos viejo Muchas gracias por la oportunidad Y la neta No está cuiche Le digo Varias veces intenté quitarme la vida Otra vez Orcarme Pero Aquí anda No es la de ahí viejo Bendiciones viejo No es la de ahí Bendiciones por usted viejo Bendiciones Mucho éxito viejo Vamos a ver si nos tiene pronto por allá Ya no tiene agua O quiere más Así estamos bien viejo Así estamos bien De este Dios quiera que se acomoden las cosas Y allá vamos a estar Muchísimas gracias viejo Y podemos darle el agradecimiento A los patrocinadores Que me mandaron La neta El compa Alfredo Lizarre Viene de acá de Mazatlán A la familia Lizárraga Sánchez Que de carnicería El Sinaloense Viejo Allá A mi compa Roberto Bob De Actitud La Paz A mi compa Iván Celis Este A muchas razas Que se pusieron al Puebla Mi compa Edgar Llegué aquí Oiga Mi compa de Don Marisco Guasave Es el que me patrocina Los carros cuando vengo Y esta vez no pudo viejo Y estaba mi compa Edgar Allá en Los Cabos Es de aquí de Culiacán Edgar Urias Que nos facilitó También una camionetita ahí Muchísimas gracias Hay un cliente de la banda viejo Con él podemos Tiene el carro de Los Cabos Mira Vamos a Mira A ver A ver Vamos a Súbele Súbele Gollete 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 Y ahorita vamos a hacer un video Y se lo vamos a mandar al viejo Limón Jala machín el viejo Nomás hay con decirle Tiene una casa en el Pedregal A mi compa Gaby viejo Lo vamos a comprometer Para que nos reciba en su casa viejo En el Pedregal De Cabo San Lucas Ahí donde se codea Alemán Lucía Méndez Vicente Fernández Casa así Que nos recibe el viejo Y vayamos a cotorrear viejo Vayamos a cotorrear Pero se va a llevar a A su clica Sí A todos A todos Detronados Entonces quito las calles Allá de allá No me van a chingar No Todo bien Vamos a comprender Al compa Gaby Que nos reciba O que nos eche la mano También con un patrocino Porque también se puso Al poder el viejo Al papá también De uno de los muchachos De mis aijados También nos echó la mano Con un patrocinio ahí A todos los que nos patrocinaron Este Muchísimas gracias viejo Que hicieron esto posible Que yo llegara aquí viejo Y lo que En lo que yo le puedo hacer ir viejo Le digo No tengo dinero Pero el hocico no me para Para poderle ayudar A conseguir lo que Lo que usted ocupe viejo Pues ya tenemos El El De este El gollete De ida para allá El compa Canillo Va a hablarme Después de esto Va a ver Si 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 Ahorita le vamos a hacer También un video Para mandárselo De que Algo Desperde los Los boletos Para allá Y allá Conseguimos carros Simón Todo un alfa Romeo viejo allá No le gustaría manejarlo Dios guarde Y yo me comprometo Ah pero allá ande No nos miren La 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 Cachajuela Cachas de oro Para que La sacuda Que es eso Una Cachas Versace Que tengo ahí Ah Nunca he tronado una Valga viejo La sensación más chingona Que pueda haber Pero vamos a hacer Lo más Lo más chingón Que pueda Más apegado El rifle de copita Me pega Ñañara En ese Y se siente bien bélico Y ayer estuvimos Ah viejo Ah Una nueve Y La ver Gato madre Eh Neta Si Con un riflito nomás Una brownizona Que fue lo que me quedó viejo Andar en el rollo ese Pero Me gustan Me gustan Y ahí andamos Andamos con eso No la usamos para ser malo Oiga Porque me gustan Y muchas veces Hasta ahorita no se ha ofrecido Que Que se tenga que defender uno O no Pero porque me gustan Y lo usamos con responsabilidad Viejo Está bien Está bien Vamos a organizarnos Plevada Síganos en las redes sociales A nosotros Los mafias Con Z al último Soy Fiper Su servidor Soy el horny También escuchen Los podcast plebes De las plebonas Y de mi mujer La bella ángel Ahí estamos El tiro Viejo Un besito para la gente Ahí estamos Saludos para toda la gente Mi compa Nico Se me ve olvidado Que lo sigue Me dijo de todo Me dice No ha visto este Y no ha visto Y me dice que también sigue Ahí con sus señores También ahí Que lo siguen Saludos para toda la gente Bendiciones para toda la raza Plebada Y pues este es su compa El wasabi Como es mi el hogar Este es su compa El wasabi Al que no le gusta Chinga su madre Sigan hablando De lo de wasabi Ánimo Ahí estamos Saludos Rosa Ahí estamos Besito en el ano Y que censuré Eso es un feiti Lo último